Bueno, muy buenos días, amigos de Radio Universal, Montevideo contigo, después de un par de semanas de vacaciones, producto del fútbol de la Divisional B, que nos tuvo alejados un par de semanas, pero siempre viene bien un pequeño recreo, y llegamos a tiempo, tuvimos que cambiar el pasaje del pluna, pero llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo porque las otras compañías ofrecieron los lugares para poderlos trasladar hasta acá. A nosotros no porque vivimos cerca, solamente un salto de rana y ya caíamos acá en la casa de los amigos Enrique López. Bueno, perfecto. Arrancamos con este programa número 65 en vivo desde los barrios de Montevideo. Esta es una presentación de CKT, Centro de Capacitación Técnica. Un pequeño detalle, Claudia se ríe aquí. Buenos días a todos. Menos mal te acordaste hoy, Líber, y te voy a hacer acuerdos todos los sábados. Bien, bien. Producción de CKT, cursos de capacitación aquí en Montevideo para toda la gente del país. Estamos con los cursos de construcción de casas, el Steel Frame y construcción con yeso. Andan bárbaros. Muy bien, Líber. No dudo a usted. Bueno, bien. ¿No ha dormido Jorge? ¿Se durmió o se perdió? No sé. No, no. Jorge andaba por Avenida Italia. Buen día. Buen día, Líber. ¿Qué tal? Sí, acabo de venir de allá de Carrasco, directamente del YAM, y simplemente hacer un pequeño comentario. Montevideo está desbordada. La Intendencia Municipal de Montevideo está desbordada. Es increíble lo que se ve en todos los contenedores de Avenida Italia, los enormes basurales que hay allí, alrededor del Hospital de Clínica, toda la cantidad de gente durmiendo. Es una cosa que no podés creer, no podés creer, porque ya escapa a los juradores, ya escapa a que haya alguien que haya tirado las cosas hacia afuera, sino que simplemente que es un problema. Bueno, fue uno de los tantos problemas que vivimos ayer en toda la ciudad, pero bueno, hoy nos vinimos aquí a este lindo barrio que supimos, veníamos con Claudia acordándonos de nuestros tiempos de Ulises cuando íbamos acá al Liceo 5, acá en la calle Durazno, cuando hacíamos gimnasio aquí en el Atenas, cuando bueno, cuando recorríamos como Ulises Z, con esa inocencia natural de la edad. No vas a ringrar. Y alguna vez nos tocó, alguna vez nos tocó, alguna maldad de esas de Ulises, pero de Ulises sano, la maldad de antes era otra cosa. Me acuerdo del agua con algún cangrejo que le caía alguna vecina en la cabeza, eso. Se le ha pasado. Pero era, creo, que bromas de Ulises bien sanas y bueno, hoy está otro mundo, lamentablemente. Pero a metros de la maravillosa Rambla de Montevideo, un espacio único en el mundo, que queremos que las Naciones Unidas la unes con la declaración patrimonio de la humanidad, porque realmente es hermosa y es agradable recorrerla. ¿De qué venías hablando, Claudia? ¿Qué venías extrañando? La Rambla. Hace seis años me fui del barrio. Nací en Isla de Villuflores y Salto y extraño tremendamente. Hace cinco años fui para Flor de Marones, un barrio encantador también, pero tenía, no sé, a unos metros. Estaba en la esquina de las llamadas, desde la época que teníamos que pelearnos por las sillas, porque no eran numeradas. Entonces, mi vieja nos mandaspa con todo mi grupo de amigas a cuidar sillas, bueno, con toda la gente, Rodita Rodríguez, La Topa, no sé, todas hay gente ahí de 40, eran compañeras después, las dos compañeras de Liceo. O sea, más que carnavalera, tamborilera, alguna vez capaz que, yo bailaba un candombe, me he atrevido a ir al candombe, pero no las llamadas, porque ahí ya me linchaba en mi familia. Sí, ahí después que bailaste fue que empezaron a cobrar la silla. ¿Eso es bueno o malo? No, debe ser bueno. Castro hace bromas fuera del micrófono, pero bueno, pero acá la gente se ríe. Acá a mi izquierda tengo un gran amigo, el amigo Hidalgo, que tuve la satisfacción, la enorme satisfacción de trabajar con su señor padre durante mucho tiempo en el plan de emergencia invierno 85, cuando desde el Instituto Nacional de Alimentación se le entregaba la canasta de alimentos a una gente de bajos recursos, a quien vive en todo el país. Con el padre trabajamos y después tuvimos la satisfacción de trabajar con él también ahí en el Instituto Nacional de Alimentación. Nosotros íbamos en representación del Banco de Provisión Social. Y hoy tengo la inmensa satisfacción de encontrarme con él, encontrarme con gente querida de este barrio, que no por nada es el barrio más alegre de todo Montevideo. Un barrio de mis amores, sin duda alguna. Macera, un minutito, paso el celular, 094-200-800 para los vecinos que se quieran comunicar con nosotros, con sus mensajes de texto. Y te pido que me presentes aquí donde estamos. Yo sé que estamos en el club Enrique López, estamos en la calle Ejido, entre la cumparsita y Cebollatí, pero a ver, dame un poquito de historia. Barrio Palermo, mirá, acá tengo un amigo, el amigo Hidalgo. ¿Cómo te gritan acá? ¿Cómo la línea? Sí, sí, Barrio Sur de este lado, Palermo del otro. Pero igual no hay ningún problema, la calle no nos separa, sino que nos unen los dos barrios de Montevideo, más populares y más musiqueros. ¿No es verdad, Diego? De verdad. Antes que nada tengo que agradecer a todos los programas, a toda la gente de Montevideo, de venir a nuestra casa, y es un honor para nosotros poder brindarles toda la información que quieran saber de la historia del barrio y del club. ¿Qué podés contarnos del barrio? Bueno, el barrio, como tú decías, como decía el amigo Carajito Vázquez, que está ahí en un lugar de fútbol, de la época de los 40, 50, el mejor barrio del mundo para nosotros los que nacimos acá. Quiero decirles que el club se fundó el 10 de marzo de 1933 con un grupo de gente, que eran unos muchachos de esa época, entre los que se encontraba Juan López, el técnico de Maracaná en 50, el hermano, el niño. En fin, y después, bueno, nosotros somos nietos de toda aquella gente, y con un poco de romanticismo... Campeones mundiales. Exactamente, y con un poco de romanticismo tomamos las riendas del club para poder llegar adelante de esto que se está viviendo un poco abajo. ¿Cuál es la actividad que es la cosa en acá en la zona? La actividad del club en sí fue siempre el barrio y fútbol. Primero se fundó como un club de voleibol, que tuvo una muy buena aceptación a nivel internacional. Inclusive allá pueden ver algunas fotos que obtuvimos cuando un acto sudamericano participando en la Argentina, después eso quedó en la nada. Y para hacer un poco de historia también, la cancha la teníamos en Cebollatí y Ejido. Ahora hay un edificio, ahí estaba la cancha de Enrique López. Y en la esquina de acá abajo, en la Cumparsita, hoy, la Cumparsita, que era la calle Tacuaría antiguamente, estaba el almacén de Enrique López. Enrique López fue el primer, la persona que donó las primeras camisetas para el club. Entonces, en honor a él, fue el que se le puso el nombre del club de Enrique López. Bueno, muy bien. Y una cosita te puedo agregar. A ver, tenemos entre nuestros ojos, nada más y nada menos que una de las reinas de las bebés del Carnaval. No por nada tiene el amicidio gularte, te podrás imaginar. Padres, madres, tíos, abuelos, primos, sobrinos y demás entorno familiar. Todos, todos, dándole alegría al Carnaval del Uruguay. Ese disco que solo vino a llevar mate, pero le vamos a dar el micrófono para que salude a toda la audiencia. Es una historia viva del Carnaval. Buenos días para todos los que están escuchando. Y sí, vino a llevar mate, no sé si quién me están haciendo hablar, pero bueno. Bueno, pero está frío para hacerte bailar. No, perdón, no tenemos cámara de televisión para que baile, si no. No, no tenemos tambores ahora. Muy bien. A ver, no lejos. Un besito que las cámaras de Montevideo contigo, que tienen el canal de YouTube, donde todos pueden ir. Van a estar viendo la imagen de esta belleza que tenemos acá a nuestro lado. Bueno, no tenemos tantos piropos. Bueno, este, ¿qué es Carnaval para vos? La llamada. La llamada, ¿verdad? La que vive gente, por favor. Se debe estar sufriendo en el invierno con los meses que quedan por delante para llegar. Porque imagino que todo se concentra como punto de referencia en la llamada, pero todo un año de trabajo también. Sí, sí, nosotros ya arrancamos, estamos con la Facala, y mirá si estaremos adelantados que estamos preparándonos para el 2014. Así que imaginate esto. Ah, claro. Sí, 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 y te estamos trabiendo todos los avos de acá delante que el otro. Bien, bien. Nosotros, yo te contaba hace un ratito, hace unos meses, estuvimos acá en la competencia, acá unos metros, estuvimos en los amigos de integración, que realmente nos trataron increíblemente. Y particularmente, para mí es una enseñanza, porque a veces, por más que uno haya vivido en el barrio, a veces, como en mi caso, siendo gente del interior, uno a veces recién de grande adhiere la dimensión que significa para todo el barrio, para todo el pueblo aquí, en las llamadas. Y tuvimos la oportunidad con Macera de hacer prensa en las llamadas y poder haber estado de la valla hacia la calle, hacia el lugar de desfile, y obviamente es una vivencia increíble. Donde está el calor, el fuego. No, 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 o sea, haber estado de la valla hacia la calle para mí fue algo realmente, no sé, me imagino lo que debe ser para todo aquel periodista que viene del exterior a cubrir un evento mágico, mágico. Es mágico, esa es la palabra, exactamente. Sí, 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 totalmente. Y pasó a ser el candombe, hoy por hoy, la música que más nos representa, más allá incluso del folclore, del canto criollo, que evidentemente está, es lo que está trascendiendo frontera, ¿no? ¿Están saliendo al exterior ustedes? Por el momento no, por el momento no, pero estamos preparándonos, primero formándonos como grupo, porque de ahí es la base de todo, encontrar un buen grupo humano. Que es lo que estamos logrando en el momento. ¿Es una nueva agrupación? Es una nueva agrupación. En realidad estamos reflotando. Para eso tenemos a Martín por ahí, que ya nos va a contar bien cómo viene de historia ya esto. Claro. Es historia. El grupo humano es nuevo, pero el nombre viene de atrás. Ya tiene historia. Ya tiene historia. Hay un fenómeno que uno puede apreciar, generalmente los domingos en los distintos barrios, uno ve Malvin Norte, por ejemplo, de repente ves unas cuantas personas y mirás hacia tu lateral y hay un grupo tocando, practicando. Y ya no es uno, dos. Te diría que tenés una ocena de repente en pocas cuadras. No, pero además en la Feria Digital Narvaja ves la venta de tamborines, todo eso, muchas, en los alrededores del mercado del puerto. Es decir, todos los eventos que eso está realmente resurgiendo y toda la gente que está apoyándolo. Pero te hago un agregadito. Acá, sábado a la noche, a cada sábado a la noche, vas a ver por las calles del barrio Sur y Palermo, desfilar conjuntos al ritmo del Burrocotó Chachá. Y aunque parezca increíble, es la única, la única música que aunque la persona sepa o no sepa bailar, date tranquilo que se empiece a mover al ritmo, porque el ritmo mismo lo hace mover acompasadamente a la persona. Te puedo asegurar que sí, salimos a sacudir el ecleta o como sea. Pero bueno, me parece importantísimo que haya un ritmo, algo que nos represente, porque a veces parece que pecamos de no tener una identidad clara. Parece que no hemos tenido algo que nos represente profundamente y creo que hay nuevas generaciones que se van sumando y sumándose está bueno. Así que... Nos vimos en la última llamada, chiquitos, de 6, 7, 8 años, tocando el tamboril Escobero, de 10 años, que hicieron las maravillas durante el desfile de llamada. Pero hoy día, disculpa que no será, hay que tener una constancia para formar un grupo, integrantes en el tiempo. Y gente con liderazgo también. ¿Y eso qué se iba a decir, liderazgo? Y por acá me dijeron que andaba un líder, ¿no? Tenemos un líder por acá que... Anda ahí organizando ahí una fiesta que en el club. Porque no es cuestión de... ¿Un día que no tiene la liga? No, 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 constancia. En la cuerda de tambores tocan el triago. Lo que pasa es que el líder anda sumando vecinas acá que van pasando por el barrio. Es una institución del barrio. Y se va y se está sumando. Pero Martín, presentanos. Primero, ¿quién sos tú aquí? Ya te presentaron como líder, eso es muy buena cosa. Bueno, bueno. Así que tenés una responsabilidad bárbara. Muchas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Martín de Ávila. Y yo estoy un poco a cargo de lo que es la FACAL. Y bueno, hoy no pudo venir por un tema laboral en Gastón. También está Hugo Arturo Aola. Y a la vuelta lo tenemos acá. Y somos los cuatro responsables. Bueno, a mi lado está Nicolás Coa, que es uno... Ya estoy vieja para pellizcar. Siéntese, no lo voy a pellizcar. Nicolás, ¿me das un minutito? Que tengo que hacer un cortecito de dos minutos. Sí, cómo no, cómo no. Y ya arrancamos, si no te corto. Vamos a estudio, por favor. Y ya seguimos con Montego contigo. Gracias.